Seré el amor Toda la dopamina que corre en mí Cada vez que me miras lates a mí y yo En mi corazón Seré el amor Lo que flote en el aire pierdo el control Solo quiero besarte solo Junto a ti Puedo ser feliz Ando todo happy Estar contigo es divertido y happy La vida es color rosa y es más happy El mundo es una carita feliz Ando todo happy Como en una montaña rusa happy Eres la droga que me pone happy Y tú me haces reír Solo tú me haces feliz Seré el amor Seré el amor Lo que brille en mis ojos A lo mejor Me estás volviendo loco Me estás volviendo loco Y al oír tu voz Perdón, 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 perdón Estar contigo Estar contigo es divertido y happy La vida es feliz La vida es color rosa y es más happy La vida es color rosa y es más happy El mundo es una carita feliz Ando todo happy Ando todo happy Como en una montaña rusa happy Eres la droga que me pone happy Happy, happy Y tú me haces reír Solo tú me haces feliz Soy feliz, muy feliz, tú me haces sonreír Soy feliz, soy feliz, solo tú me haces sentir Happy, happy, tú me haces feliz Ando todo happy, estar contigo es divertido y happy La vida es color rosa y es más happy El mundo es una carita feliz Ando todo happy, como en una montaña rusa happy Eres la droga que me pone happy, happy Tú me haces reír Solo tú me haces feliz Happy, estar contigo es divertido y happy La vida es color rosa y es más happy El mundo es una carita feliz Ando todo happy, como en una montaña rusa happy Eres la droga que me pone happy, happy Tú me haces reír